¡Justicia para mi hermana! ¡Me decilaron! ¡Queremos justicia! ¡Mancaron a mi hermana! ¡No lo manejan como feminicidio! ¡No sé! ¡El gobernador no me contesta, señor! ¡Tengo dos de las dos aquí esperándote! ¡No nos defraudes! ¡No nos defraudes! ¡Léeme, por favor! ¡Queremos justicia! ¡Justicia por Ana Luisa! ¡Señor! ¡André Manuel! ¡Mancaron a mi hermana! ¡Te queremos! ¡Embraja California Sur! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Los de fijo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal!